¡Es muy rico y nutritivo! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Buenos días, Princesa Sofía! ¡Buenos días, Amber! ¡Ah! ¡Y mi jugo! ¡Delicioso! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tengo amro. ¡Ah! ¡Justo lo que necesito! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Alguien toca! ¡Ah! ¡Quiero más jugo! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermana! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi jugo! ¡Tú debes hacer el tuyo! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Haré jugo para mi hermanita! ¡Bien! ¡Ahora haré un pastel! ¡Ahora haré un pastel! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Intentaba cocinar de algo. ¿Se supone que es jugo? ¡Bescuida, hermana! ¡Yo te enseñaré! ¡Ah! ¡Ok! Primero necesitas un delantal. Y un gorro de chef. Para el jugo usamos frutas. ¡Ok! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Primero hay que lavarlas. ¡Ok! ¡Ahora haremos la masa! ¡Jo! ¡Ja, ja, ja! Lo estás haciendo muy bien, hermano. ¿Qué esperas? ¡Uf! ¡Usa esto! ¡Ok! ¡Seguro que estarán deliciosas! ¡Siempre te ayudaré, hermana! ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¡Helados! ¡Helados! ¡Helado! ¡Quiero uno! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres un helado? ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Uf! ¿Lo quieres con crema? ¡Sí! ¡Aquí está tu helado! ¡Ya no quiero este helado! ¡Ok! ¡Oh! ¡Una idea! ¡Voy a hacer un café de helado! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y ahora calcoma mías! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso se ve bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que esto será delicioso! ¡Es muy hermoso! ¡El café está listo! ¡Helado! ¡Helado! ¡Oh, helado! ¡Iré por uno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Quiero un helado dulce! ¡Ok, un momento! ¡Tu helado está listo! ¡Oh, es hermoso! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Helado! ¡Helado! ¡Oh, helado! ¡Quiero uno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Quiero un helado de fresa! ¡Ok! ¡Aquí tienes! ¡Se ve muy rico! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Helado! 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 ¡Desde ánimo! ¡Ustedes tú! ¿Cómo es que ella tiene tantos clientes y yo no? ¡Hoy tuve mucha suerte! ¡Estoy satisfecha! ¡Es hora de cerrar! ¡Oh, no, no, no! ¡Suficiente por hoy! ¡Estaré feliz de verlos mañana! ¡Pues entonces mejoraré mi café! ¡Por favor suscríbase a mi canal, mire mis videos y denle al like!